Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestro equipo global de Children International. Este es un equipo muy especial y me llena de orgullo, de satisfacción y de alegría poder tener la oportunidad de compartir las próximas dos horas con ustedes, donde vamos a estar viviendo y viendo un ejemplo muy específico de cómo ayudamos a cambiar el mundo a través de la inversión de que hacemos en nuestros chicos y nuestros jóvenes. Vamos a tener la oportunidad de juntos ver un documental sobre la Orquesta de Vientos de Colombia y vamos a ver cómo la inspiración y la inversión que hacemos en nuestros chicos y jóvenes ayuda a que cambien sus perspectivas y cambien totalmente su historia. Tenemos la oportunidad de ver este documental porque tenemos amigos y donantes muy especial, el señor Dick y la señora Sally Roberts, que han invertido en nuestro programa de música por muchos años y en los últimos años nos han hecho un regalo muy especial. Han invertido en la producción de este documental que creo que los va a inspirar y va a reenergizar su enfoque en nuestra misión. Así que espero que disfruten a pleno la oportunidad de ver este documental. Van a ver cuando inspiramos, equipamos y le damos ánimo a nuestros chicos cómo el resultado es que terminan siendo responsables, creativos, resilientes, inspirados, con un sincero deseo de ir y cambiar para mejor sus familias y sus comunidades. Así que los invito a que se relajen, disfruten a pleno esta celebración del trabajo que cada uno de ustedes hacen y el granito de arena que cada uno de ustedes ponen a esta misión tan importante. Así que disfrútenlo y al final del documental vamos a tener la oportunidad de unirnos en grupos para tener la oportunidad de conectarnos y compartir nuestros pensamientos y reacciones con el documental. ¡Disfrútenlo! 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 Gracias. 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 La música para mí sería como un arte que inspira, un arte que siente que puede volar en el aire. Me gusta la música porque he entendido más que todos estos artes son los que de verdad hacen que el ser humano saque lo mejor de sí, lo que interiormente tiene. Con la música nosotros podemos expresar cuando nosotros estamos felices, cuando estamos tristes. Eso para mí es mágico. Todos los chicos que vienen aquí tienen la posibilidad de hacer música. Tengas el talento o no. Están para abajo, o sea, el mambo, oíste, para que vean que no hemos estallado, el mambo, para que vean que no hemos estallado, el mambo. Tengas el talento o no. Tengas el talento o no. Muy bien, muy bien, muy bien. Ensayamos para un solo momentito. No para repetirlo cuatro o cinco veces. Ya sabíamos que íbamos arriba. ¿O no? No, pero yo iba a decir, yo aquí, yo no entré. Yo entré después, cuando vi que ellas estaban haciendo mucho, yo dije, bueno, va para arriba o va para abajo. No, ¿cuántas veces habíamos hecho para arriba? La vida es una sola. Sí, soy exigente, soy exigente, porque hemos ensayado muchísimo, muchísimo para este día, para que venga una persona a decir, ¿arriba o abajo? No, no es justo. Siempre hablo lo más bonito posible. Mi nombre es Juan Carlos Natera Llanos, director de la Orquesta de Vientos de Children Internacional Colombia. Vamos, trompeta en posición, trombón en posición. Ser músico, son lo más bellos que hay. Es a través de un pedazo de madera hacer música. Eso es magia. ¿Qué clarinete fue? ¿Qué clarinete fue? ¿Quién? ¿Qué clarinete fue? Alce la mano, ¿quién fue? Alce la mano, ¿quién fue? ¿Camila? Conéctate, conéctate, porque la primera vez me entraste. No, no prometí, yo me entraba ahí. Usted me dio la entrada, pero yo me entraba ahí. Ah, ya. Muy buena interpretación. Gracias. Un aplauso para el señor, por favor. Nuestro objetivo es que el niño sea un buen músico, pero sobre todo una buena persona. Siéntanse orgullosos de estar en esta orquesta. Muy orgullosos. Daniel, tocaste excelente. Mercedes Delbert, tocaste bacanísimo. Señor Emerson, tocó súper. Tú también, Andrés, tocaste chévere. Y hay una cosa que tienes que mejorar. Lo que hicimos hoy es un avance grandiosísimo. Demasiado estamos haciendo cosas aquí. Y lo que viene a partir de hoy, porque tenemos un concierto en diciembre, debe ser aún mejor. Ahora, ¿qué hay que hacer? Venir a los ensayos. Al final de año, tenemos un sueño para diciembre del 2018, y es hacer un megaconcierto en la ciudad de Barranquilla, con Juan Carlos como director. Camila, ¿cuándo vas a ser tú solo? ¿No me lo has pedido? Yo lo quiero. Tú lo quieres. Hazle la mano, ¿quién quiere ser solista? Ok, ok. Muy bien. Estoy soñando con lo que va a ser diciembre. Creo que eso va a ser la prueba de fuego, donde vamos a decir, logramos poner en escena musical una metodología y un trabajo de todo un año para mostrarle a la gente qué es lo que hacemos aquí, cómo transformamos vidas. Un aplauso a papá Dios, que hace posible esto. Estos niños que llegan a nuestro centro son de familias vulnerables, de escasos recursos, donde están propensos a ser drogaditos, a tener violencia, a ser maltratados. Es por eso que lo que queremos es acabar con la pobreza a través de estos programas y sobre todo realizar y realzar lo que lleva por dentro cada persona. Me enteré del programa en Children porque el profesor Juan Carlos me escuchó cantando una vez y me dijo que viniera, y me dijo que viniera, que acá podría aprender muchas cosas. Y siempre estuve interesado, pero no me atrevía porque me daba mucho temor. Sentía que no tenía muchas condiciones para la música. Pero cuando llegué aquí empecé a descubrirlas y a descubrirlas y desde ahí estoy. He encontrado condiciones en mí para la música que no todo el mundo tiene. Siento que son condiciones que yo debo aprovechar y que debo mostrar porque son talentos. A Camila la defino como una persona organizada que sabe para dónde va, qué quiere lograr y todo lo que se proponga lo va a alcanzar. Bueno, a bailar empecé desde que tenía 10 años. Pero si hablamos de tiempo, he hecho más danza que música. Pero siento una gran atracción por la música desde ahora que la he conocido teóricamente. De hecho, en este momento de mi vida siento que no sé si es más música o es más danza. Porque las dos me gustan por igual. Aprender música y gramática en Children me ha traído muchas cosas buenas. Me ha traído amigos, me ha traído buenas relaciones, interpersonales, me ha traído confianza en mí misma, me ha traído experiencias. Yo también llegué con problemas aquí. Llegué con inseguridad, llegué con casos, de pronto violencia. pero desespera un poco, desespera saber que las oportunidades son muy poquitas. que la música ha sido como lo mejor que yo he visto en mi vida y ahora mismo estoy tocando el saxofón alto y me siento que la música ha sido como lo mejor que yo he visto en mi vida. me siento súper tocándolo. Participar en esta clase de música me ha cambiado la vida porque yo me siento así como así triste y me pongo a tocar. Siento como que me desahogo. A veces estoy en mi casa y yo no me hace falta la música y vengo y ya siento como si todo se me olvidara. A raíz de que la niña ingresó a la orquesta a tocar su instrumento. En su boca no hay ni una palabra que no hable de su saxofón, mi saxofón, mi saxofón. O sea, ella ha cambiado muchísimo. O sea, es más alegre ahora, más comprometida y más segura. y es una niña que te admiraron. Mi vida en el barrio es como a la vez muy bonito porque tengo muchos compañeros y vecinos muy queridos, pero un poquito así como medio medio porque se ven muchas cosas como atracos, accidentes y eso también ha marcado la vida de muchas personas. Y por eso no considero que es el mejor barrio, pero hay muchos vecinos cariñosos que comparten con nosotros. En momentos que nosotros estamos, por ejemplo, no tenemos un poquito de comida o cosas así. Nosotros nos compartimos y es muy querido todo en nuestro barrio. Yo quisiera llegar muy lejos en la música. También quisiera aprender otras cosas más, ir viajar. Y en la música, pues ser profesora y también compartir mi talento con otras personas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! la percusión, pero la mayoría del tiempo, el bombo. La cocina es un poco pequeña. El baño también es tan pequeño como la cocina, pero aquí es donde podemos, al menos podemos bañarnos y asearnos. La vida aquí es algo muy duro porque, como dicen aquí, la vida aquí se gana con berraquera. Yo diría que para poder alcanzar mis sueños y poder seguir, tienes que ser fuerte y no debes caer con piedra de tropiezo. Cuando Andrés nació, Andrés nació de seis meses, nació con muchos problemas. Fue el mismo Dios que puso que Andrés llegara a Children porque yo me fui con mi hermana para la fundación y me acuerdo yo que estaba la señora Zulma. Ella le llamó a Andrés Felipe, a pesar de que nació prematuro, era gordito, bien bonito, y ella me dijo que tiene niños. Y yo comencé a explicarle, me dijo, te voy a ayudar, llévame los papeles que te los voy a apadrinar. Llevo los papeles de Andrés Felipe, desde ahí comenzaron a ayudármelo en la fundación. Cuando Andrés cumplió siete años, yo le decía a Luzma, Andrés tiene tanto talento, yo quiero que lo metas en música. No, porque en música nada más era de los doce años. Y yo, mira Luzma, hay que destruir los niños desde pequeños para que cuando fueran viejos ya tuvieran algo. Y ella, no, hasta los doce años, Marjorie, tienes que esperar que Andrés crezca. Y tanto le insistí yo y tanto metí a papeles. Me llama Marjorie y la fundación admitió a los niños en música a los pequeños. Andrés fue el primer niño en la orquesta, fue el primero de los niños pequeños. Yo sueño que cuando esté más grande yo pueda ganarme una beca y estudiar en una de las universidades de Argentina, la medicina. Porque es algo que, al igual que la música, me apasiona. Nuestro objetivo con el programa de música de Children International es convencer al niño que puede hacer cosas que él quiera hacer. No hay una cosa más linda, ver una persona transformada creyendo en lo que él quiere. Esto es realmente lo que hacemos aquí. O sea, buscar la forma en que cada niño sea creador de su propio destino. ¡Ey! 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 ¡Yo juego! ¡Yo juego! ¡En el segundo tiempo entramos nosotros, bronze! ¡Ya! ¡Ya! ¡No lo malamos! ¡Joga, pelado! ¡Dos a uno vamos perdiendo! ¡Ra, ra, ra! ¡¡¡Colapse! Cada niño y joven al que Juan Carlos llega inmediatamente es como magia. ¿Cómo está la baña? Bien, bacán. Él o ellas reaccionan frente a lo que él le dice o hace. Pon la cabeza de Colombia y todo, bacán. Vamos. Vamos, vamos, entrando. El que no salude no entra a mi clase. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doña? ¿Cómo ha pasado usted? Inclusive algunos cuando van a la clase piensan que es muy rígido eso de la disciplina. Tienes que llegar a una hora, saludar, sentarte y se van. Pero luego regresan porque saben que lo que él está haciendo es lo que ellos necesitan. Y regresan y se quedan con nosotros. Se ponen de pie los que tocaron. Se ponen de pie... No, de pie los que tocaron. Yo soy el que mando aquí. Disculpen. Yo soy el que mando aquí. Yo soy el que mando aquí. Con mucho amor se los digo. Me hacen el favor y yo corté. ¿Saben por qué corté? Les voy a decir por qué. Porque quiero que salga mejor la obra para ustedes. ¿Me permites que lo haga? Siéntate. ¿Me permites que lo haga? Siéntate. ¿Me permites que lo haga? Ah, bueno, sí. ¿Me permites que lo haga? Siéntate. El proceso mismo de la orquesta radica en conocer cada uno de sus integrantes. Saber cómo debo, como director, cómo debo hablarle. Y cuando confronto, los confronto de una manera fuerte pero con amor. Venga. Venga, venga, venga. Actitud. Primero. Ey, viejo. Actitud. 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 Mataste la obra. Mataste la obra. Mira, mira, mataste la obra. Por favor, silencio. Lo importante es comprender cómo esa persona puede dar más. Un, dos, tres. Actitud. Actitud. La música para mí es de práctica. Porque hay personas que son arrítmicas y otras que tienen buen ritmo. Entonces, esto hay que ponerle empeño. Dos para abajo. Ey, pero... Como dice mi mamá, el disciplinado es mejor todavía que alguien que tiene talento. Así. Bien, pelado. Álvaro. Andrés, es un niño que es brillante, pero no puede mantener el ritmo. O sea, el beat. Un, dos, tres, cuatro. Tienes que meter energía y que roce, vale. Que roce, vale. Cuando el profesor se pone en esa actitud, eso nos motiva porque a pesar de que a nadie le gusta que lo regañen, eso sabemos que es un reto. Dale. Obviamente, el profe también se desespera y trato al máximo de que no solamente Andrés, sino muchos niños que llegan sin ritmo, traten de coger el ritmo. Y mire lo que va a hacer usted. Tres, cuatro. Pa, 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 pa. Haga así, pa' ver. Tres, cuatro. Pa, 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 pa. En eso está mejor. Yo me siento feliz cuando ya lo logra. Uno, dos, tres, cuatro. Nosotros enseñamos a cada uno de los muchachos la pasión por hacer las cosas, pero con el mismo ejemplo. Dos compases antes del samba y dice, dos antes del samba y dice, el ritmo y cortamos. ¿Entendido? Uno, dos, tres, cuatro. Es por eso que como docente tienes que hacer las cosas con pasión, la pedagogía con amor y ese niño también va a brindar amor y pasión. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. ¿Quién sonó mejor? Ahora, hace la mano que se siente bien bacano aquí en Children's. Guardamos y un fuerte aplauso a la música. Esta no me la van a adivinar. Juan Carlos tiene una metodología muy particular para enseñar música. Me atrevo a decir que cualquier persona puede aprender música con lo que él hace. Trece, cuatro. Flor, pe, sol, rey. Muy bien, muy bien, muy bien. La clase de música de Juan Carlos es muy gráfica. Logra con dibujos, casas, flores, animales. Logra que los niños y jóvenes aprendan las notas musicales. Trece, cuatro. ¡Ca, ta, 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 ta! Bien. El lenguaje es tuyo. El lenguaje se parte de ti. En cambio, las notas son algo abstracto que tú ves. Lo que hacemos en este proceso es usamos palabras que vayan acorde con la rítmica de las duraciones de las figuras. Ta, la, do, ta. Ta, si, ya, ta. Y llegar a un proceso donde toda esa línea melódica convertirla en imágenes. Voy. Trece, cuatro. Ta, la, do, ta. Ta, si, ya, ta. Da, do, si, ya, ta, ta. Ahora suave. Tres, seis, cuatro. Da, do, si, ya, ta, ta. Y no solamente es la figura musical, sino un ritmo determinado. Un, dos, tres, cuatro. Ta, da, do, ta. Bien. Da, do, si, ya, ta. Bien. Da, do, si, ya, ta, ta. Hay una amiga mía que hizo así. Da, da, do, sa. Da, da, do, sa. La metodología que usamos es muy lúdica y participativa. A través del juego podemos conocer las partes de la música, pero sobre todo que ellos disfruten. Nueve, voy a contar de diez a nueve y todos vamos a sacar la hojita rítmica que tenemos todos. Diez, nueve y es en serio. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y listo. Vamos a ver cómo nos va con los ejercicios rítmicos. Un, dos, tres, y dice. Y la asenza. Muy bien. 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 Me sentiré orgulloso si alguien lo hace alante. ¿Daniel, lo quieres hacer? ¿Sí? Venga, venga, Daniel. Venga aquí, venga, venga. Vamos a ver, Daniel. Si él lo hace súper, un fuerte aplauso. Bien. Venga, vamos a hacer el primer. Vamos. Un, dos, un, dos. Escuchen. Eso. Eso. Pero hay un ingrediente importante en esa pedagogía musical. Y es lo que él transmite, el afecto que le transmite a los muchachos. El decirle a ellos, ustedes me importan. Mi sol, 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 dos, fa, 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 mi sol, fa, la, si, fa, si, re, fa, si, fa, re, si. ¿Bien? ¡Vacámonos! Aquí no solo vienes a aprender música, vienes a aprender a ser persona, a ser mejor persona. Ese es el ingrediente mágico que tiene esa pedagogía y que es la que estamos tratando de sistematizar, de escribir en un manual. Y de transmitir a nuestros otros profesores para unificar lo que hacemos aquí en Children, frente a lo que es la pedagogía musical. Cuidado con los instrumentos. Cuidado con los instrumentos. Desde muy corta edad, mi madre me preguntó qué quería ser cuando grande y le contesté, quiero ser maestro y músico. La dedicación que le pongo a mi trabajo es todo el día y toda mi vida. A mí me llena totalmente. Pienso que no me hallo sin ser maestro de música. Cuando digo la palabra maestro no es solamente enseñar algún contenido formativo, sino también es como enseñar a vivir. Muy buenos días. Muy buenos días. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Siete. Ocho. Lo que a mí me gusta del profesor es que él, para estar más en comunión cuando estamos heridas y empezamos a hacer juegos, cuando él dice uno, nosotros nos levantamos, cuando él dice dos, nos sentamos, cuando él dice tres, aplaudimos, cuando dice cuatro, pegamos en el mulo, cuando dice cinco, o sea, bueno, yo no sé decir esa palabra, chasquido. No hacemos juegos por jugar, todo tiene un objetivo claro, hacia dónde vamos a desarrollar, si estamos desarrollando el ritmo, si estamos desarrollando la audición, si estamos desarrollando la atención. Vamos a meter la música. Si sube, vas a tu derecha, si baja, vas a tu izquierda. Tienen que cantar. Viene. De entrada, los niños comenzamos con cantos, con percusión, y también jugamos mucho con el cuerpo. Un, dos, tres. Muy bien, bacano. Hacemos mucho esquema corporal, porque a partir de ahí, tú desarrollas la parte de motricidad, motricidad fina, y podemos también desarrollar la audición. ¡Ah, qué bien! Muy bien, 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 y esto. Daniel. Un, dos, tres. Es importante que ellos entiendan que la música va más allá de las notas musicales. ¡Y la palma! Es meterle pasión a esta vaina. Para mí es vital el repertorio. En el repertorio está el éxito de tu proceso musical. Es por eso que la clase de música que se da acá es la música del corazón. Tócame, por favor, el platillo, un momentico. La que está en tu entorno, la que tú sientes también, la que va contigo. Es por eso que primero que nosotros comenzamos con nuestra música folclórica, nuestra música colombiana. ¿El bombo cómo se toca en Córdoba? Somos dos. Ahí está la esencia de todo. Un, dos, tres, y... Lo sientes más, ¿eh? Que la pasaron, ¿verdad? Y la marimonda, ¿cómo hace? La palma, a esto. La marimonda, ¿cómo hace? Eso, 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 ¡eh! Porque para uno valorar al otro, tiene que valorarlo de uno. ¿Quién dijo que nuestro folclor no es lindo? Nuestro folclor es lo más lindo que hay y sobre todo que es muy diverso. Tiene cosas lentas, cosas rápidas, es como la misma vida. La música realmente no son las dos, re, mi, fa, sol, sino es poder transmitir lo que tú llevas por dentro. Si tú no eres lo que eres, no puedes transmitir nada. En este porro yo quiero expresar Versos alegres para mi región Que desde niña me ha visto cantar Canciones lindas para mi folclor Canto al carito muy en especial Pueblo bonito, mi tierra natal Oye este porro que te encantaré Y suavecito así lo bailaré La muestra cultural Que has dado a tu región Con ese festival De la chicha es el mejor Mi pueblo yo te quiero Y que viva tu festival Qué bonito, ¿eh? Qué bonito Colombia es una riqueza La música colombiana se lleva dentro, en las venas Que te tiene que hacer sentir orgulloso Felicitaciones muchachos Ya se pueden ir Bueno Lo que hacemos en la orquesta Es llegar a ser un espacio Donde los niños y los chicos No se quieran ir de allá Es por eso que cuando las clases terminan Quieren seguir Tengo aproximadamente 5 años en el grupo En la orquesta de vientos Yo no me he querido ir Me gusta este lugar Me gusta porque Porque he encontrado una familia aquí Como mi vida ¡Vamos! 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 ¡La moneda! ¡La moneda! ¡La moneda! ¡La moneda! Cuando cantaba en Children Ciertas personas me escucharon cantar Y me iban recomendando Y desde eso Empecé a trabajar en orquestas Acá en Barranquilla Como corista Y canto algunos temas también En este momento Sí como que trabajo mucho en eso Bailando y cantando En las orquestas Acá en Barranquilla Mucho El entrar a la orquesta Me generó a mí Un rumbo Porque yo antes Sí Me gustaba la danza Y me gustaba la música Pero no lo veía Como un proyecto de vida Vivo de eso realmente En el caso de nosotros Camila ilumina el sendero De lo que muchos muchachos En la orquesta pueden hacer Y pueden lograr Ya tiene definida su vida Y va a ser feliz por siempre Porque eso fue lo que eligió Creo que todos Debemos buscar nuestro propio camino Yo pienso que no hay una cosa Que uno disfrute más Que hacer lo que le gusta Creo que todos Deberíamos hacer así Los resultados que vemos En estos chicos y jóvenes Es completamente diferente Se les cambia la vida Se les cambia no solamente La vida de ellos Sino la vida De su familia Y toda la comunidad Se está viendo un cambio Muy lindo En ellos Y sobre todo En la parte De querer soñar De querer cambiar el mundo El sueño De poder Demostrar Que todos podemos Hacer grandes cosas Toda formación musical Necesita mostrar Todo lo que se hace En el salón de clase Para eso se necesita De un concierto Donde se va a demostrar Si somos capaces De montar un repertorio Bien bonito Bien balanceado De acuerdo al nivel De los estudiantes Ahora vamos a hacer una cosa Vamos a hacer la tercera casilla Un, dos Un, dos, tres Vamos Mafe, ¿qué pasa? ¿Están todos? ¿Han las cuatro que están? Mira, diez para abajo Yo voy de acá para el signo ¿Tú explicas o qué? Vamos, vamos con la disciplina Vamos con la disciplina Mi amor El proceso para yo Aprender esa parte dura No fue fácil Porque yo La primera vez Que yo vi eso Papeles y todo Y yo ¿Esto qué es? Yo no entiendo nada Treinta y dos Con la cruza Iba para abajo Y no para la coda Yo nunca pensé Que iba a llegar A tocar cosas así Ni que me lo iba a aprender Tan rápido Pero hemos subido Mucho el nivel Que hemos llegado A tocar cosas Tan difíciles Que no pensé tocarlo Pero gracias a Dios Se están dando las cosas Un, dos, un, dos, tres Cuarto va para abajo Todo el mundo no va a hacer piano Va a ser triple piano Así Y va, pa, pa Palabras Un, dos, tres, pa Hacemos un pa Y hacemos pianista Dale Un, dos, un, dos, tres Disculpa ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Por qué estás tocando fuerte? Escriban todos pianísimos Todos, todos, todos Todo el mundo Cada año El nivel Es mayor Y ellos lo saben Y más que Me gusta retar Un, dos, un, dos, tres ¿Qué te queda? Un, chan Un, dos Un, chan Suave, suave Un, dos, un Un, chan Un, dos, un No, ya cambió Sí, con fa ¿Dónde están las gafas? ¿Dónde están las gafas? Las gafas Un, dos Un, dos, tres Un, pa Aparece Un, dos, un Un, chan Un, chan Un, chan Un, chan Un, dos, un Un, dos, un Un, dos, un Espérate, espérate, papi Un, dos Un, dos, tres, cuatro ¡Oh! Espérate Andrés, ¿qué tienes en la tercera casilla? Esto se va a caer silencio Bueno, yo sí creo que he mejorado porque me he esmerado y he tenido algo que se llama fe He creído que sí puedo y que nada es imposible Andrés y muchos niños son tímidos y a veces no expresan esa forma, la forma de tocar, de interpretar Pero algo mágico sucede cuando hay público, sale la magia, fluye Nuestro concierto es el momento justo para mostrar de qué estamos hechos Todo completo, hazlo todo completo, pero hazlo todo fuerte, fuerte Un, dos, un, dos, toca Sin pelar una nota, ni una nota quiero ¿Se puede o no? Ok, choque, vale Camila, dame el favor En la digitación se escucha un poquito enredado Entonces vamos a hacerlo lento para que se escuche claramente nota por nota Un, dos, un, dos, tres y Se escucha todavía aquí separado Ahora vamos a hacer nada más estos tres altos Un, dos, un, dos, tres y Uy, mafe, no te equivoques No sé qué pasa Dale, hazlo tú solita para mí Tres y Tienes mucha hambre entonces te estás comiendo una nota Más fe los estás colocando ¿Ya no los estás colocando? Sí, pero es que se escucha La orquesta es como una familia La parte más importante es que todos nos ayudamos Tienes que tener más cuidado que cuando haces el sí Estás dejando estos dos dedos acá Entonces se ve, se escucha raro Yo he aprendido de mis compañeros el trabajo en equipo No me gustaría que en ningún momento alguien me niegue la oportunidad de explicarme algo O que si me equivoco corregirme Entonces por el contrario yo lo hago con mis compañeros Y siempre estoy ahí muy dispuesta Un, dos, tres y Y así estamos siempre muy pendientes todos de todos Y que todos estemos funcionando en el mismo nivel para que la orquesta pueda funcionar Mi amor, es que estás hundiendo con este dedito Dale, mafe, otra vez lentico Concéntrate Es que te concentre Un, dos, tres y Mejor Es muy importante que ustedes tengan las notas claras Después de que tengamos las notas claras podemos hacer las expresiones y todo Un, dos, dos Lo más importante que nos ha enseñado el profesor Juan Carlos es nunca rendirnos Porque si nosotros nos rendimos y decimos ya hasta aquí llegó mi sueño Entonces nosotros siempre nos vamos a caer en la mismo y en lo mismo Pero si nos intentamos, que importa que nos equivoquemos Llegaramos a ser personas grandes Música Música Estamos claros Y necesito que todo el mundo esté aquí para que esté atento cuando lo llame. Hablar de lo que más me satisface es difícil porque transmitir a veces las emociones no es fácil. Cada vez que veo tocar la orquesta lloro porque cuando tú ves a la orquesta de vientos en escena, más de 60 muchachos tocando música clásica en una ciudad donde no es lo usual, cuando tú ves eso en escena, tú dices, por favor, estamos haciendo cosas grandes. El concierto para nosotros significa todo. Es la culminación de todo lo que hemos trabajado. Entonces vamos a hacer todo lo posible por gozarnos esto. No es posible. Vamos a gozarnos esto porque todo desde que están aquí estamos haciendo es para que nos vaya a morir de ello. Pero sobre todo el concierto es importante para demostrarse ellos que sí se puede hacer música y que sí se puede llegar temprano, que sí se puede tener disciplina, que sí se vale soñar y que sí se puede ir a un teatro a mostrar el talento que cada uno de ellos lleva. Vamos a poner los instrumentos que están allá afuera, por favor. Vamos subiendo cada vez el nivel. También cambiamos completamente el repertorio. Estamos integrando nuevas épocas de la música, nuevos géneros, nuevos compositores. El timbal mediano va en todo el centro. ¡No lo agarren por ahí! Antes tocábamos obras de tres minutos. Ahora estamos haciendo obras de 15, 17 minutos. ¿Qué es lo que de pronto te asustas del concierto? Que me venga a equivocar. ¡Apúrate, Andrés! Ensayamos días y meses con esfuerzo, con esmero. Nos presentamos una vez un ratico. Y tanto estudiar para que no me salgan me daba una rabia. ¿Qué rabia te echamos? No salgas tú quieras. Unos suavecitos. Yo espero del concierto que vamos a tener muchas cosas. El hecho de estar sentada allá y tener un uniforme y vestirme de gala. Sí, vamos a ir a hacer igualmente música, pero es otra cosa. Es otro nivel. Yo espero que sea una cosa mágica. Es muy importante este momento que estamos haciendo puesto que se ve aquí cristalizado todo el esfuerzo que hemos hecho. Durante meses y años y sobre todo mostrar un repertorio bastante ambicioso, pero se le exigió, se le exigió con amor a los pelados. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! tener concentración, pero sobre todo entrega y dar lo mejor de sí. ¿Entendido? Es el momento clave para retribuir todo lo que nos han dado, no solamente los papás, sino la misma Fundación Children. Hay que brindarnos que sigan mayores oportunidades. Ustedes serán los responsables de que vengan más niños, no solamente aquí al Teatro del Colegio Alemán, sino a cualquier teatro del mundo, pero sobre todo que tú, 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 tú seas ejemplo en tu comunidad porque cualquiera puede cambiar. Los quiero mucho y quiero que todo este colectivo, todo este colectivo que esté aquí, sea ejemplo de una comunidad. Y vamos a dar un fuerte aplauso al Todopoderoso. A la memoria de mi abuelo que amé profundamente. Vamos, mi abuelo. ¡Gracias! 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 Yo me siento muy privilegiado y le doy gracias a la fundación porque han permitido que este sueño que yo tenía desde muy chiquitico, que era tocar un instrumento, se me haya cumplido y me siento muy feliz y muy dichosa por eso. ¡Gracias! 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 No fue fácil. Conseguimos eso durante mucho tiempo. Y llegar a tocar un concierto es algo muy lindo. No olvide tú. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video